Comienza el trasvase de arena de la playa del Rinconcillo. La autoridad portuaria sacó a comienzos de año la licitación de este proyecto que a corto plazo protegerá la playa mientras se proyectan y ejecutan las soluciones definitivas para frenar el basculamiento y la pérdida de arena en el tramo norte. El presupuesto de la autoridad portuaria para estos trabajos que ejecuta la empresa de voliciones Daita asciende a 386.000 euros. Se prevé un movimiento de 90.000 metros cúbicos de arena acumulada en la zona del estribo del puente del acceso norte y en la zona del canal de navegación de acceso a la Darsena, al sur de la playa. Para la extracción se está empleando maquinaria de movimiento de tierras y camiones para el traslado hasta la zona erosionada. En paralelo, como decimos, se sigue trabajando para avanzar en la tramitación del proyecto que permitirá acabar con este problema de forma definitiva y que parte de la necesidad de construir un espigón de apoyo y un nuevo aporte de arena.